Todo ese paso en mi locura inventí Ya llevo demasiado aguantando tus bromas ¿Por qué nadie te ha dicho que no tiene un padre ya? Todo ese año tuve que serán me pareciendo Por mi memoria, ¿por qué no me quiero más aquí? Te has convertido en alguien que quiero olvidar No estarás solo, tengo muchos nombres más No estarás solo, tengo muchos nombres más Bajo filtros de luz, fotos perfectas yo mostrar Juro que este año tuve que serán me pareciendo Por mi memoria, ¿por qué no me quiero más aquí? Te has convertido en alguien que quiero olvidar No estarás solo, tengo muchos nombres más No estarás solo, tengo muchos nombres más La libertad no me quiero más No estarás solo, tengo muchos nombres más De mi mamá, ¿por qué no me quiero más? Te has convertido en alguien que quiero más No estarás solo, tengo muchos nombres más Gracias por ver el video. Gracias.